¡Feliz cumpleaños Cheilita! Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Disentiendo muy errado ¡Feliz cumpleaños Cheilita! Con mucho cariño aquí de parte de toda la gente, de todo el plantel Y en especial de parte de sus grandes amigos Rosita Castillo y Juan Carlos Castillo ¡Vean los aplausos por favor para la directora Cheilita Guevara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz día! ¡Feliz suoromástico Cheila! ¡Feliz cumpleaños Cheila! ¡Feliz cumpleaños Cheilita! ¡Feliz cumpleaños Cheilita! ¡Feliz cumpleaños Cheilita! ¡Feliz cumpleaños Cheilita! Y ya viene amaneciendo Ya la luz Es mi alusión Por favor, que se escuchen los aplausos Para la directora Cheilita Hoy por ser Cheila, no lo sé Dígame, ¿cuántos Cheila? 20, 22, 23, 25 Por ahí 20 Y que viva el Sánchez Que le cantamos las felicidades Todo el mundo, venga Acompáñanos con las palmitas Y a la cuenta de tres Que se escuche, que ahorita dice Felicidades 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 Hoy en los 20 añitos 20 abriles, directora Ay caramba, dice Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Y que lleve el coro De todas las docentes De todas las profes Dice Felicidades 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 La Miss, Miss Margarita, échale Miss Margarita Felicidades, felicidades, hoy en sus 20 primaveras Felicidades, felicidades Vamos a la siguiente Miss también, échale, ey, ey Dice, venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Para abrazarte con amor y saludarte con fervor Reciben nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleve el coro de todas las Misses del Niño Jesús Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Y que tengas en dicha Miss, que tengas en dicha directora toda la vida Échale, ey, y hacemos fuerte toda la institución educativa Aníbal Jesús, hacemos tres, uno por la directora Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Y lo lesionaron al mariachi, ay, Dios mío, está bien comidito, venga, y que viva el santo, mis seis, que tengas dicha toda la vida. Eh, señores, aplausos para la directora. Agárrame ese niño que me golpeó. A ver, tranquilo, está bien alimentado, muy bien. Mis, perdón, directora, feliz cumpleaños de parte de Rosita y de parte de Carlitos Castillo. Con mucho cariño este lindo detalle y esta linda sereneta. Yo no sé si fuese mucha molestia, pero le pueden traer aquí a la directora un vasito, así sea, con agüita, tal vez con gaseosa, tal vez hay un refresquito, porque el día de hoy, directora, vamos a brindar, vamos a brindar tu día. Feliz cumpleaños, directora, venga, acompáñenos con las palmas, las mises, venga, acompáñenos con las palmitas, mises, vamos a brindar el día de hoy por su cumpleaños, por el día de su santo, el día de eso nomás, y con un añito más de vida que Dios le regala. Y va a escuchar, directora, que hacemos todas las mises, besura por la cumpleaños, y que viva el santo. Muy bien, directora, levante su copita, directora, levante su copita, y como lo dicen sus colegas, como lo dicen el plantel educativo, niño Jesús, y como lo dicen sus amigos Rosa y Carlos Castillo, salud por ti, salud contigo, y que Dios le regale muchas saludas a la directora. Ahora sí, échale pa' dentro, directora, échale pa' dentro, dice. Para qué me hace sufrir, que no ves que más no puedo, si yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, si nunca, nunca había tomado, pero hoy queremos brindar todos, brindar por ti, dice. Por qué me hace sufrir, si sabes tú muy bien, en que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar al no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché por ti. Con mi cumpleaños, directora Sheila, y que viva el santo, que vida, y que viva una buena canciosa. Señores, muy bien, ya llegó, lo tenemos aquí precisamente, no sé qué viene el camino, señores, no se lo comen aún, no se comen el horno, tenemos pastel. Y ya que tenemos pastel, vamos a llevar por favor el pastelito aquí delante de la directora, y dígame, tenemos velitas, tenemos velitas también, pero ¿lo podemos sacar de la cajita? Hay que sacarlo de la caja, hay que sacarlo de la caja, porque chicas, llegó el momento, directora, sí, llegó el momento, de que todo el mundo le cantamos, puede ser tradicional, como le dio felices al estilo mexicano, pero como pedimos a todas las veces que nos acompañan con las mamitas, señores, cantamos todo junto, porque el que no canta, no come torta. Véngale, señores, sacamos el pastelito, y dígame, tenemos velas, tenemos velas, si hay velas, no hay, no hay, si hay, si hay, no hay. Vamos a traer las velitas, si es que las hay, que bonito, muy bien, tres, muy bien, hay velitas, ustedes nos confirman, si es que hay velitas, ahí estamos bien. Ok, directora, Sheila Guevara, feliz cumpleaños, con mucho cariño aquí, de parte del plantel educativo, Niño Jesús, y también de parte de sus amigos, Rosa Castillo, y Carlitos Castillo, les desean un feliz cumpleaños. Muchachos, venga, acompáñennos con las palmas, arriba, arriba, que se quise las palmitas, y salimos a la cuenta de tres, a la cuenta de tres le cantamos a la directora, el cumpleaños feliz. Allá, ya consiguieron las velitas, consiguieron las velitas, consiguieron las velitas, muy bien. Al revés, al revés, al revés, al revés. A ver, prendemos, prendemos. Hay que hacerle, hay que hacerle, en Cuevita. O creo que lo prendemos adentro. Ciendo las cámaras, señores, vamos a ver cómo es el salón de dirección. Vamos a ver qué es lo que tiene la directora en su comunidad. Vamos a ver qué es lo que tiene. No, mentira, son cosas confidenciales. Ahora sí, hagamos Cuevita, para que no se apague. Ahora sí, directora, lo tenemos listo, señores, y a la cuenta de tres. A la cuenta de tres dice, un, dos, tres. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te lo deseamos las chicas de Parchís. Y que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Y que los cumplas feliz, señores, directora. Hoy y siempre junto a ellos, sus amigos, colegas. Y junto también a nuestros amigos Rosita y Oscar Castillo. Sheila, es el momento ahora para que la cumpleañera se encomiende a Dios. Pida un deseo y con los ojos cerraditos apague las velitas. De manera pausada, Sheila, para que se puedan también tomar las fotitos. Ok, alicen las camaritas. Sheila, cuando estés lista, apagamos las velitas. Venga los aplazos para Sheila, muy bien. Bueno, esa vela, eso, dos deseos, dice, dos deseos. Ya estamos. Ok, así es, se volvió a prender, se volvió a prender. Esas velitas no se apagan, hay que tener cuidado al momento de retirarlas. Cuidado con los dedos. Señores, y así es. Pues, lo sabemos todos, Sheila, pues la cumpleañera, la homenajeada, tiene que ser la primera persona en probar el pastel. Así que viene la mordida. Viene la mordida, pero dicen por cuidado de utilería retirar previamente el sombrerito. Vamos a retirar el sombrerito. Ahora sí. Y el corito de todas las docentes que dice, mordida, 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 mordida. Bueno. Eh, eh, Sheila, muy bien, muy bien. Permítanos, por favor. Vamos a realizar esto. Ok, vamos a guardar el pastelito. Y queremos invitar a uno de los presentes para que le dedique unas palabritas a la directora. No sé quién puede ser. Una de las mises. Puede ser una de los, no lo sé. Ustedes saben quién es la que más habla, quién es la más fluida, quién es la menos tímida. Es la Miss Giselle. Véan los aplausos para la Miss Giselle. Miss Giselle. Fíjense ahí junto a la directora. Ahí estamos Miss Giselle. Todos saben el cariño y el aprecio hacia la directora. Así que escuchamos sus palabritas. Hacemos silencio todos. Y claro, Miss Giselle, es válido, es válido llorar. Y si llora uno, lloramos todos. Te escuchamos, Miss Giselle. Bien, Sheila. Desde el fondo de nuestros corazones te deseamos un feliz cumpleaños. Tú sabes lo mucho que te estimamos. Lo que nos has enseñado a ser una familia unida, una familia con todas sus características, hermanas mayores, hermanos menores, todos distintos. Todos pertenecemos a una misma institución. Queremos que todo lo que en este día te podamos ofrecer, lo poco que te podemos ofrecer, te guste, lo guardes en tu corazón, que te haga muy feliz. Y que tu cumpleaños y los días venideros y los cumpleaños que vengan hasta el año 3000, como dice la canción, siempre seas muy feliz. Que siempre sigas siendo la persona que te caracteriza ser con todas nosotras. Y gracias por lo mucho que nos enseñas, por lo mucho que das al jardincito también. Pedimos un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias, Miss Giselle. Nos ubicamos aquí, por favor, Miss Giselle. Ingresamos por aquí, ¿ok? Muchachas, vamos a hacer las solitas todos y le vamos a cantar a la directora. A la señorita directora le cantamos. Regresamos el pastelito para que no se nos canse a mí. La directora, ¿ok? Venga. Hacemos las solitas todos. Por ser una gran docente, por ser una gran amiga, por ser una gran mujer, por ser una gran trabajadora y, sobre todo, por ser una gran directora. La directora Sheila Guevara, hoy de cumpleaños. Venga, acompáñenos con las palmas, muchachas. Dice, pam, pam, pam. Esa canción la cantamos todos, ¿ah? La cantamos todas las mises y nuestros amigos Rosa y Carlitos. Dice, las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. Venga, que se escuche el coro de las mises. Dice, pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Y vengan los aplausos, por favor, aplausos fuertes y merecidos para la directora. Más bien, señores, vamos a tomar una fotito, una fotito grupal. Pero ¿dónde salimos? En este fondo, en este fondo. ¿Dónde salimos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Aquí? ¿Aquí? A ver, pásenle todos por aquí, por favor. Directora. Le ponemos el sombrerito. Para que se haga todo bonito. Ok, a ver, todas las mises. La directora al centro, por favor. Ahí está con los regalitos. ¿Es alumno? ¿Alumno? ¿Es alumno? ¿Cuál es el nombre de nuestro pequeño alumno? Ah, Satoshi. Muy bien, Satoshi. En los amigos, Satoshi. ¡Ay, caramba! Eso. A ver, Satoshi, tenemos que ponerle sombrero a la directora. Satoshi, por el regalo, tiene... Dos puntos más. No, no sé, no, no sé. Le ponemos el sombrerito a la directora. Directora, le ponemos el sombrerito. Patmosle una fotito. Ahí estamos. Ok. Nos pegamos, por favor, mises. Nos pegamos. Vamos, Trey. Pásenle todos, muchachas. Pásenle todos. Muy bien, Satoshi. Satoshi. ¡Ay, la, 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 la. Ok. Pásenle, mis Giselle. Muy bien. Atoshi. Ahí estamos. Venga, salimos. Muy bien, gracias. Nos tomamos una fotito, directora. Seguirá que para, nos tomamos aquí una fotito, los dos. Vamos, Trey. Una fotito aquí. Muchísimas gracias con todos, con todas. Ahora mirando al frente, directora. Muchísimas gracias. Los aplausos para ustedes. Gracias, directora. Gracias también a nuestros amigos. Rosita Castillo. Y a nuestros amigos Carlitos Castillo por la invitación para estar aquí presentes. Gracias con todos. Señores. Ok. Una fotito con las... ¿Cómo, cómo dice? Giselle, ¿cómo dice? Yo, yo sostengo el ramo. Ok. A ver, un ratito, Hatoshi. A ver, dice que yo detenga el ramo. ¿Es cierto? Ah, ok. Ok. ¿Así? ¿Estamos bien? A ver. Muy bien. Bien merecido el detallito y que vengan, pues, muchos años más. Gracias con todos y que viva el santo. Aventura en un sol. Muchísimas gracias, señores. Nos comunicamos con Miss María. A Doña María le estaremos enviando las fotitos que hemos tomado durante la presentación. Ya María se los comparte a ustedes. Gracias con todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.